Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja Que no sé Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Briga, bomba King fort ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!